Mi gente, nos fuimos con el Alfa, el jefe, Flow28 y Polo, Joa, Rico, Feo Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse y decirle que voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright Mi gente linda, vamos allá Es verdad, es verdad, te llevo el feo, pero en tu lo culo lindo soy quien me baseo Tienen problema con tu y su vaqueo, yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo Álvaro, duro el Alfa, el jefe, señores Bueno, ahí lo vemos con Flow28, señores O sea que me imagino que esta canción va a tener esa esencia de Flow28 Bárbaro, señores, yo creo que esto fue en República Dominicana, estoy seguro Qué duro, señores, el Alfa como siempre rompiendo Vamos a ver la entrada de Flow28, a ver qué es lo que Déjame ahí si tú eres fanático, fiel, fiel, fiel del Alfa, el jefe Fanático de Flow28 y del otro chico que es primera vez que lo voy a escuchar Tiene demasiado delivery el Alfa en la voz, rapea súper bien y lanza mucho punchline, muy duro Duro señores, Flow28, ese ritmo que tú dices, ese es Flow28, muy duro Ey, el chamaquito entró durísimo, señores Demasiado Flow tienes de chamaquito, nuevo talento, ¿verdad? Déjenmelo ahí abajo porque como les digo, es primera vez que lo escucho Déjame escuchar este Flow, a mí me gusta mucho Flow28, ya yo hice una reacción por primera vez de él en mi canal Y se lo voy a estar dejando ahí para que vayan a verla, muy duro el chamaquito Demasiado duro el chamaquito tiene esa voz muy llamativa Y donde quiera que tú lo escuchas, tú sabes que es Flow28 que está cantando Duro señores, yo estoy 100% seguro, creo que sí que suena en República Dominicana Esta canción definitivamente en una discoteca rompe durísimo, señores Dicamos gasolina, con adrenalina, con adrenalina Dicamos gasolina, con adrenalina Le presento el arco iris del dembow El que cambia los colores con un aplauso Chael, por lo joa Flow28 DJ sin nombre El coro lo juega coquí con bicarbonato Ese alfa está loco, señores Muy duro, señores El alfa, el jefe Rico, feo Está muy dura la canción, señores Hay que dársela Como dije, esta canción en una discoteca Sonaría espectacular, señores Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y pídanme cualquier dembow Que lo traemos a este canal Así que, ya tú chau Que lo traemos a este canal